El comando del Departamento de Policía Cesar continúa con los contundentes golpes contra la delincuencia. En este caso se logra la desarticulación del grupo Los Uruman, dedicados al avigeato en zona rural del municipio de Valledupar. Personal de la seccional de investigación criminal, mediante aportes de fuentes humanas, labores de indagación y manejo de retratos hablados, lograron en las últimas horas la captura de cinco personas mediante orden judicial y dos notificaciones en centro carcelario por los delitos de avigeato agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En el procedimiento fueron realizadas seis diligencias de allanamientos. Se inmovilizaron tres motocicletas, de las cuales una a través de estudio técnico figura como hurtada. Asimismo, una pistola traumática, seis celulares y más de seis millones de pesos producto de esta actividad. La articulación institucional sigue dando resultados importantes en nuestro municipio. En esta ocasión, en un trabajo mancomunado entre nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ha realizado una operación que ha dado un fruto de tamaño importancia en un delito que afecta importante a toda la comunidad del municipio de Valledupar, pero sobre todo en la apuesta económica más importante que es precisamente el agro, la ganadería. En esta ocasión hemos golpeado a la avigeato con una importantísima operación de inteligencia que aborjaba los corregimientos de Mariangola, Aguas Blancas y los calabazos hacia el sur del municipio de Valledupar. Mi coronel Corredor, que es el comandante operativo del departamento, nos podrá explicar de qué manera se surgió esta importante operación y cuáles fueron los resultados que impactan el delito de avigeato en nuestro municipio. Las investigaciones sobre la estructura indican que estos ciudadanos se dedicaban a delinquir en la zona rural de Valledupar y en corregimientos como Valencia de Jesús, Mariangola, Aguas Blancas, Los Calabazos, entre otros, mediante denuncias realizadas por sus víctimas. La modalidad utilizada por estos hombres era ingresar a las fincas en horas de la madrugada y hurtar el ganado en modalidad de carneo, donde posteriormente cometido este delito se hacían pasar como integrantes de empresas de mensajería, transportando carne a la capital del Cesar. Al momento de ingresar a esta ciudad, distribuían la carne hurtada en diferentes expendios del barrio Divino Niño. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos a los ciudadanos David Hernández, Daniel Barranco, Enrique Machado, Nilsson José Guevara y Alexander Rodríguez, quienes son dejados a disposición de la Fiscalía 11 local de Valledupar en centro penitenciario, fueron notificados de estos hechos Heiner Guevara y Hemerson Rodríguez. Se pudo inmediatamente con nuestra Fiscalía General de la Nación crear las misiones de trabajo para de esta manera recoger los elementos materiales probatorios y de esta manera poder expedir las órdenes de captura y las órdenes de allanamiento, las cuales el día de hoy, en horas de la madrugada, se lograron materializar, donde mediante seis allanamientos se logró la captura de cinco personas, las cuales estaban sindicadas directamente del delito de la Vigidato, en esta zona que acaba de mencionar el señor Secretario de Gobierno. Bueno, es tanto así que se le halló en su poder tres motocicletas, de las cuales una figura con hurto, tuvo un arma traumática, seis millones setecientos y una carne que era transportada en un vehículo, la cual nos reunía las condiciones higiénicas para el transporte de esta misma. En este momento logramos dejar a disposición de autoridad competente a estas personas, cumpliéndole inmediatamente a nuestros ganaderos y a la ciudad de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.